...a nivel internacional, en su momento director de Le Monde Diplomatique, desde luego director de Le Monde Diplomatique en español, y bueno, pues una figura muy relevante con la tarea vía libros, vía periodismo, vía semiología, vía la cátedra en la Sorbona de París, y un conjunto de cosas que identifican la figura de Ignacio Ramonet. Le agradezco a Ignacio Ramonet que podamos conversar sobre Venezuela en este momento, en este contexto, entre otras muchas razones, porque Ramonet ha logrado retratar con mucha amplitud y claridad el espíritu bolivariano de Venezuela y su gobierno, a través de un libro que se publicó el año pasado, en 2013, un libro que se llama Hugo Chávez, Mi Primera Vida, este libro de debate, que es el reflejo de horas y horas de conversación de Ramonet, precisamente con Hugo Chávez, el líder bolivariano de Venezuela, y en este momento, donde el sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, se encuentra en la circunstancia en la que se encuentra, va a ser muy interesante escuchar el análisis, la reflexión y los puntos de vista que Ignacio Ramonet pueda dar en este programa. Gracias, Ignacio, por estar aquí y bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Un placer estar aquí conversando contigo. La pregunta obligada para ti en este momento es, ¿cómo ves Venezuela? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es el análisis que puedes hacer del conjunto de cosas que están pasando? Yo creo que hay que guardar al espíritu, primero, una idea central. Venezuela es, digamos, un país que posee las principales reservas probadas de hidrocarburos del mundo. Esto hace que, desde que el presidente Chávez ganó sus primeras elecciones, en 1998, es un país que lanzó una política de reformas sociales, de reducción de injusticia, de repartición más equitativa de la riqueza nacional. Eso hizo que, desde, por consiguiente, ahora 15 años, regularmente este país ha sido objeto de crisis regulares. Y, en particular, de crisis hostiles, tanto por parte de, digamos, la oposición interna, con apoyo indiscutiblemente exterior. Hay que recordar que hubo un golpe de Estado en abril del 2002, apenas llevaba el presidente Chávez tres años en el poder. Que hubo un paro petrolero en 2002-2003 extremadamente importante, que casi asfixió la economía de Venezuela. Que ha habido regularmente tentativas de desestabilización del país. Campañas mediáticas extremadamente hostiles, de acoso mediático, tanto nacional como internacional. Y estamos ahora, precisamente, en una de estas fases de crisis. Y podríamos preguntarnos por qué se produjo ahora, por qué en este momento. Yo creo que es importante que los ciudadanos que están escuchando CNN tengan en la memoria que, en los últimos 17 meses, Carmen, no estamos hablando siquiera de dos años, sino menos de dos años, 17 meses, ha habido cuatro elecciones muy importantes en Venezuela. Dos elecciones presidenciales, una elección a gobernadores, y hace menos de dos meses ha habido una elección a alcaldes en Venezuela. Las cuatro elecciones han sido, han presentado una oposición entre el gobierno local, lo que podríamos llamar el chavismo en el gobierno, tanto el presidente Chávez, cuando se presentó en la última elección presidencial de octubre 2012, como últimamente, el 14 de abril pasado, el presidente Maduro. Y, por otra parte, una oposición unida, una oposición unida por primera vez, la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, con un líder, Enrique Capriles, que los telespectadores de CNN acaban de ver en la emisión precedente. Las cuatro elecciones han sido ganadas por el chavismo. Cuatro elecciones que nadie ha contestado, digamos, ninguna organización internacional de observación de elecciones ha puesto en causa la calidad de estas elecciones. ¿Y qué ha ocurrido? Y es que actualmente hay, digamos, dos años en los que no va a haber elecciones. Y la oposición se ha dividido, por una parte, Enrique Capriles, que tiene una posición que en la emisión anterior calificaban de tímido, y, por otra parte, un líder de una fracción de esta oposición, Leopoldo López, que ha decidido pasar a una fase, digamos, de tentativa de desestabilización violenta. Y estamos en esa situación, es decir, en el que una pequeña minoría, sobre la base de una protesta estudiantil muy minoritaria, ha desencadenado una serie de violencias que han provocado muertos, heridos, y sobre todo cantidad de destrozos llevados a cabo por una serie de grupos vandálicos, probablemente pagados, probablemente manipulados, para destruir toda una serie de servicios públicos, el metro, los autobuses, los dispensarios, los servicios de telefonía, los servicios de electricidad, etc. Y, evidentemente, esta pequeña minoría está dando la impresión, en particular, gracias al eco mediático, que Venezuela está a sangre y fuego cuando no es la realidad. Ignacio Ramonet, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Somos CNN Regresamos en esta conversación que sostenemos de la Ciudad de México hasta Quito, Ecuador, donde se encuentra en estos momentos Ignacio Ramonet, el periodista, autor de muchos libros, autor de este libro que he mencionado, que se publicó el año pasado, de las conversaciones con Hugo Chávez, y que, bueno, pues aquí también hemos comentado con él en este programa. Ignacio, déjame retomar el hilo de la conversación, cuando tú dices por qué ahora está este panorama para Venezuela, haces el recuento de las cuatro elecciones que ha habido en 17 meses en Venezuela, con una oposición que se ha mostrado unida, y has dicho Venezuela ha vivido regulares crisis hostiles, intentos de desestabilización, campañas mediáticas, y todo lo que en este momento está a la mesa y a la discusión. Es parte de tu análisis y te pido que agregues en tu reflexión y revisión del tema el manejo mismo de la propia circunstancia venezolana por parte de Nicolás Maduro. ¿Qué significa, qué representa, hacia dónde conduce el hecho de que Maduro, bueno, pues tome determinaciones que conducen a un opositor a la cárcel, tome decisiones que expulsan a diplomáticos estadounidenses, tome decisiones que colocan desde luego la polarización a todo lo que da? Ahora, esa parte, Ignacio, sobre el manejo de la circunstancia de Maduro, ¿qué me dices? Bien, yo creo que la imagen que se ha presentado del presidente Maduro no es la que corresponde a, digamos, a la personalidad del presidente Maduro y a su política, la que está llevando a cabo hace menos de un año. Hay que recordar que el presidente Maduro ha sido elegido en abril del año pasado. O sea, hemos apenas a diez meses de gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y quién es Nicolás Maduro? Es, esencialmente, un sindicalista, un hombre que viene de una tradición del diálogo, del debate, de la concertación con, digamos, los empresarios, con los responsables de las empresas en las que trabajan los trabajadores. Es un líder sindicalista. Segundo, es un hombre que ha sido durante ocho años un canciller de Venezuela, un canciller brillante, un diplomático. ¿Qué es un diplomático? Un hombre de diálogo, un hombre de la palabra, un hombre de la negociación, un hombre de la concertación. ¿Qué ha sido lo que ha hecho el presidente Maduro después de su más reciente victoria? Estamos hablando del 8 de diciembre, muy reciente, donde en las elecciones municipales a escala nacional, digamos, el bloque de la Revolución Bolivariana ganó las elecciones con más de once puntos y medio. ¿Y qué hizo el presidente Maduro? Un llamado al diálogo político con la oposición, al diálogo. En la que participaron, y hubo reuniones en las que participaron muchos dirigentes políticos, hasta en una de ellas, en una de estas reuniones, el líder de la oposición, hasta entonces, Enrique Capriles. Bien. O sea que, a partir de esta experiencia, podemos decir que el presidente Maduro es un hombre que, aunque ha ganado las elecciones, desea el diálogo. Frente a esto, ¿cuál ha sido la respuesta de Leopoldo López? La respuesta ha sido una actitud insurreccional, un llamado a una protesta que no tiene, digamos, ningún tipo de reivindicación clara. Carmen, yo quisiera que los telespectadores reflexionasen con nosotros qué están pidiendo los estudiantes, dónde están los líderes estudiantes que expresan, digamos, un programa preciso de reivindicaciones de tipo estudiantil. En un país en el que, digamos, el chavismo creó once universidades nuevas, en el que hay hoy dos millones ochocientos mil estudiantes, y los que de los cuales apenas unos miles están protestando. Entonces, ¿dónde está la dirección política de esta protesta que se extiende a través del país? O sea que, evidentemente, Leopoldo López es un hombre con una responsabilidad al haber rechazado la posición de la MUT, de la oposición, digamos, responsable, que hasta ahora ha conducido un programa de oposición electoral democráticamente, que representa en cierta medida a Enrique Capriles, y que ha preferido la insurrección de la calle. Te recuerdo, Carmen, una cosa importante. En los grupos que protestaron el 12 de febrero, está claro que había infiltrados con armas por parte de los protestatarios, porque se produjo este caso tan extraordinario, como tú sabes, hubo un líder chavista, un joven chavista, que fue asesinado en estas protestas. Este líder se llama Basil Alejandro da Costa. ¿Verdad? Este era un líder estudiantil que fue asesinado. Y un líder chavista también, que se llama Juan Montoya. Entre otros muertos, hubo tres muertos. Pero se da la casualidad que estos dos, tanto el estudiante como el chavista, o sea, dos enfrentados, fueron asesinados de una bala en la cabeza, tirados con la misma arma. Un arma que la experticia balística científica demuestra que es un revólver Glock de calibre 9 milímetros. O sea que hay, evidentemente, personas interesadas en incentivar el nivel de violencia para oponer a los dos bandos. Y entonces es obvio que esto no es sólo una protesta estudiantil, que ha tomado un cariz muy importante, y que Leopoldo López, al lanzar de manera aventurista esta operación, está regresando a lo que fue en 2002, cuando fue un líder del golpe de Estado. Hay que recordar que Leopoldo López era alcalde de Chacao, y en tanto cual alcalde de Chacao fue uno de los líderes del golpe de Estado que derrocaron al presidente Chávez, y que procedió él mismo personalmente a la arrestación del que era en aquel momento, en 2002, el ministro del Interior, Rodríguez Sacín, que casi fue linchado ante los ojos de Leopoldo López, sin que éste hiciera nada para protegerlo. Entonces estamos en una situación en la que es obvio que este responsable político tiene que dar explicaciones, porque ha habido muertos y decenas de heridos. Ignacio Ramoret, déjame hacer una pausa y regresamos a la parte final de esta conversación. Desde ya te adelanto una pregunta obligada. ¿Encuentras, no encuentras tú en la oposición, en las manifestaciones de la calle, componentes genuinos para la protesta, independientemente de que en un contexto como el que estás narrando, pueden confluir varias cosas? Pregunto también sobre ese componente de una manifestación en las calles que reclame más democracia, que reclame el desabasto, que reclame un conjunto de cosas. Después de la pausa, regreso contigo. Bueno, regresamos en esta conversación con Ignacio Ramonet, el periodista con quien hemos estado conversando durante esta noche. Bueno, yo decía, Ignacio, y te pregunto en tu análisis, si hay un componente desde tu punto de vista también genuino de una parte de la sociedad venezolana que reclama sobre una circunstancia económica que no es favorable, el desabasto, exigencia de más democracia, ¿hay también esta otra parte de la historia venezolana en estos momentos manifestándose? Pregunto, en tu punto de vista. Claro, evidentemente, y eso es cierto, hay una parte de la sociedad venezolana que está en desacuerdo con las políticas que se están llevando a cabo, pero, ¿cómo se expresa un desacuerdo en una sociedad democrática? Se expresa en las urnas, y, como lo recordaba al instante, en las últimas elecciones municipales... O en las calles, Ignacio. ...elecciones de proximidad. ¿Sí, Carmen? Sí, digo que una manifestación de disidencia se puede manifestar en las urnas o en las calles también. ¿Perdón? Sí, no te interrumpo porque tenemos un desfase de la comunicación, pero dejemos esta parte en donde yo te pregunto sobre los componentes de las protestas, y tú dices, ciertamente hay una parte de la sociedad que también se manifiesta en desacuerdo. Por los pocos minutos que nos quedan, Ignacio, déjame plantearte algo sobre lo que acabas de describir hace unos minutos, el perfil de Nicolás Maduro, un sindicalista, un líder, que apuesta por el diálogo, dices, en tu análisis, pero la proyección que se da hacia afuera, y ese es un tema importante, no es precisamente esa en estos momentos. Si un presidente saca del aire a NTN24, o no sabemos si lo hará con CNN, hay un opositor en la cárcel, hay un conjunto de cosas que desde luego, desde fuera, no pintan bien al régimen de Maduro en un momento como este. Mira, Carmen, por ejemplo, la CNN, de puesto que hablamos de ella, ha presentado imágenes falsas sobre lo que está pasando en Venezuela, y bien conocido. Es decir, la CNN presentó, por ejemplo, el rostro totalmente destrozado de un joven estudiante, Ramón Soto, presentado como víctima de la represión de las autoridades venezolanas, cuando en realidad se trata efectivamente de un estudiante, perdón, un estudiante charista, Ramón Soto, y las imágenes eran del año pasado, que fue golpeado por los amigos, los jóvenes amigos de Enrique Capriles, en otra ciudad, en Mérida, y no en Caracas. Y la CNN no ha rectificado aún eso. Igual que esta imagen falsa, difundida por CNN, igual decenas de imágenes, en Twitter, en las redes sociales, en otros canales, dan una imagen distorsionada de lo que está pasando. Entonces, evidentemente, ¿cómo pedirle a un presidente democráticamente elegido, que acaba de someterse de nuevo a elecciones, y las urnas han dado su veredicto, de que se explique sobre, precisamente, hechos, algunos de los cuales son falsos? Ignacio, nos quedan pocos minutos. Es obligado también referirnos o preguntarte sobre Estados Unidos. Hay una acusación directa de Maduro y de su gobierno sobre una intentona de desestabilización y señala al norte del continente. ¿Qué panorama encuentras tú en esta materia? Sí, bueno, el canciller Elías Jagua ha dado explicaciones larguísimas sobre este tema, ha dado conferencias de prensa. Yo me imagino que la CNN ha difundido sus explicaciones. El canciller pudo demostrar, con hechos, con documentos, algunos, además, de la época de Wikileaks, que estos tres funcionarios de la embajada expulsados se pasaban el tiempo yendo de universidad en universidad, movilizando a los estudiantes y estimulándolos a protestar contra tal o cual tipo de condición de vida o de trabajo. Es obvio que esto no es una actividad normal de funcionarios diplomáticos. Ahora, frente a esta situación, evidentemente, esto no conduce a calmar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Pero también la declaración del presidente Obama, en el que compara y equipara la acción violenta de unos cuantos grupos entre los cuales se encuentran pistoleros y, por otra parte, un gobierno que no cesa de organizar elecciones desde hace 15 años, me parece que ha sido una, ¿cómo diríamos?, una declaración por lo menos torpe por parte del presidente de Estados Unidos. Ignacio. Que seguramente no ha sido bien informado de la situación. Se nos acabó el tiempo, Ignacio Ramonet. Gracias por esta conversación y nos mantendremos en contacto si me lo permites y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias a usted, nos permitió acompañarles. Igualmente, Ignacio, hasta la próxima y hasta mañana. un abril Un abril un abril y hasta la próxima y hasta el próximo. Common Salmbres all .